A tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol De un rayo de luz roja besando nuestra boca El beso que te sopla huele a alcohol Tus tres ojos lunares extraterrestriales Entran cuando sales, por eso no se ve nada Tu barba colorada, traviesa y rebelde Me afecto con espada, pero devuelve con... Si la noche te persigue, entrégate a ella O dile que tienes dolor de cabeza Sobrita de reflejo, dame algo tierno Me como tu amor y cago en infierno Adiós, adiós, adiós Adiós, inséptete en el perno, perno Verne, 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 oh oh Verne, verne, oh oh La la la, la la, la 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 ¿Verdad? ¡Ay, tus ojos!